¡Suénale! La mirada piadosa que Dios me regaló Quiero ver que me buscan, quiero ver que me cuentan Quiero sentir sus brazos cuando me vea llegar Quiero ver que me cuentan cosas, que me cuentan mentiras Quiero que me consuelen la mirada piadosa cuando me vea llegar Quiero ver que me quieran, que me cuentan esperan Quiero sentir sus brazos cuando me vea llegar Quiero ver que me digan cosas, que me cuentan mentiras Quiero que me consuelen cuando me vea llorar Quiero ver jugueteando, ahora siempre por vida Un poñeco de carne, grita a tu mitad y yo Llega esos cabellos, el olor de tu pelo Y esos ojos del cielo, la mirada piadosa que Dios me regaló Quiero ver que me quieran, que me cuentan esperan Quiero sentir sus brazos cuando me vea llegar Quiero ver que me digan cosas, que me cuentan mentiras Quiero que me consuelen cuando me vea llorar Quiero después morirme, sabiendo que me queda Un poñeco de carne, grita a tu mitad y yo Quiero ver que me pueda tirar Gracias por ver el video.